Apenas llegué a Medellín, pues me dijeron que uno de los medios muy chéveres, muy bacanos sobre acercamientos hacia la hinchada verdolaga eras tú. Así que, bueno, yo creo que estoy feliz de estar aquí contigo y espero a la gente le guste. Mi papá después nos sacó adelante con él formó una microempresa de balones de fútbol. Sus empleados éramos los tres hijos y pues mi mamá. Yo jugué contra James, contra Guarín, contra... Nosotros tenemos fotos y ahorita de grandes lo hablamos porque soy muy amiga de ellos. Conmigo empezó la polémica porque la ponifútbol tenía prohibido mujeres y a mí me prohibieron y me sacaron de mi equipo de niños. Sí viví mucho el marimacha, el cacorra, ¿se pueden decir estas palabras aquí? Sí, claro, aquí se puede decir todo. Sentí que alguien se estaba acercando, pero pues no le puse cuidado. Cuando el niño se acerca y me empieza a tocar. Y entonces resulta que fue que el papá lo mandó a que me tocara a ver si era verdad que era mujer o era hombre. Y mi hermano siempre me decía, usted va a ser la 10 de la Selección Colombia, usted va a ser la 10 de la Selección Colombia. No, es que usted no sirve para el fútbol. Ya, hijo de puta, ¿cómo así? A la edad otra vez como de 25, uf, a mí me salió una etapa también otra rebelde. Pero no porque yo quisiera, porque como que el cuerpo me pidió hacer ciertas cosas que yo no hice a 15 años, de 15 a 18.